¿Era viable lo que se hizo? Bueno, no es mi campo de mayor experiencia, mi fortaleza. Por eso yo me he concentrado en pedir y llamar la atención sobre los afiliados. Tenemos algo hecho, que se nos explique bien que fue lo que pasó. Y algunas personas se han dirigido a mí y me preguntan algo que yo no les puedo explicar. Y yo creo que tienen derecho a que se repiten. Porque bajó el capital y no solamente los intereses, sino que si cambió el rendimiento de las inversiones. Podría entenderse que bajó el beneficio de los intereses de las inversiones, pero ¿por qué el capital? Si ese dinero ya está en la cuenta de cada uno. Creo que hay una responsabilidad de dar una buena explicación. Y bueno, si la gente no queda confortable, pues tendrá el derecho de reclamar. Pero lo primero es que debe haber una buena explicación. No una explicación para académicos, para especialistas. Sino una explicación para las personas comunes. Porque somos los afiliados, los malos. Que queremos entenderlo. ¿Esta es la primera vez que ocurre una situación igual similar desde que inició la ley en el 2020? Que yo conozca, sí. Es la primera vez que ocurre. Que se le reduce el capital acumulado en las cuentas de capitalización individual. Es que yo sé. Tengo la impresión de que nunca había ocurrido. El Consejo tiene que referirse a esto, por favor. Esperemos.